A tus atardeceres rojos Y yo nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con levante otoñal Y dejad que el temporal resgluce sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa It never rains since California By guilt on the warrior It pours man's force I'm a war enough to my head 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 I wanna go home It never rains since California By guilt on the warrior It pours man's force Welcome to my world Won't you come out here Won't you come out here Middle close hackers Still happy now then Still beat to my heart ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar que prefiero Estaré toda mi vida mojando tus cabellos con mi cuerpo Junto a ti viviendo juntos este sueño Sin contarle a nadie lo de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!